¿Has borrado accidentalmente las grabaciones de voz de tu teléfono? Pues no te preocupes porque hoy en este video te voy a explicar las soluciones completas para que puedas recuperar las grabaciones de voz que han sido eliminadas y de una manera súper fácil. Antes de comenzar, por supuesto que te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que así no te perdas de ningún próximo video. Dicho eso, sin más preámbulos, vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a ver cómo recuperar grabaciones de voz borradas del celular con un programa. Y es que sí, como te lo adelanté al principio, es muy posible hacer este procedimiento gracias a un software especializado. Y el que vamos a ver hoy nos viene muy pero que muy bien para hacer el proceso mucho más fácil. En esta ocasión vamos a hacer la recuperación de las grabaciones de voz eliminadas de nuestro celular, con lo que viene a ser Turn on Share All Data. Pero antes, hay algunas cuestiones que tienes que saber. En primer lugar, el programa tiene una eficiencia del 100%, por lo que es posible que recuperes muchas grabaciones de voz de tu móvil. En segundo lugar, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que las borrastes, siempre va a ser posible recuperarla con un software como este. Y en tercer lugar, no importa cómo has eliminado la grabación de voz, si lo has hecho manualmente, si se han perdido por un error del software, o incluso si has formateado el dispositivo, All Data es capaz de recuperar tus grabaciones. Y bueno, vamos a ver ahorita cómo llevar esto a cabo. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo móvil al computador mediante cable USB. Y vamos a abrir el software de All Data para Android. Si no lo has descargado, en la descripción te dejo el enlace para que accedas al sitio web oficial. Lo puedes descargar y lo vas a instalar. Luego de eso vamos a seleccionar la opción de recuperar datos perdidos y habilitamos la depuración USB. Vamos a seleccionar los datos que queremos recuperar, en este caso grabaciones de voz, y pulsamos Empezar. Luego esto simplemente será cuestión de esperar a que el escaneo termine y vamos a poder recuperar o restaurar los archivos que necesitemos. La segunda opción consiste en recuperar grabaciones de voz borradas sin PC. Y es que bueno, si has visto lo fácil que es recuperar grabaciones de voz borradas con All Data, realmente es una maravilla de la ingeniería. Ahora bien, ¿qué sucede si no tienes un PC disponible? Pues bueno, aquí la cuestión se pone algo más difícil porque vamos a tener que valernos de las herramientas que el propio móvil nos brinda. Entonces, si intentamos saber cómo recuperar grabaciones eliminadas, vamos a poder intentar algunas cuestiones. Te voy a explicar paso a paso. El primero sería que si tu dispositivo cuenta con una papelera, la debas revisar inicialmente. Si bien no son muchos los dispositivos que implementan esta función, puede serte de mucha ayuda. Para ello te recomendamos que vayas a lo que es Administrador de Archivos y allí busque lo que es papelera y posterior a ello vas a buscar la grabación de voz. Si tu dispositivo no cuenta con una papelera, pero hace copias de seguridad a diario, puedes intentar recuperarla restaurando esta copia de seguridad. Y es que bueno, cada dispositivo cuenta con un sistema diferente, por lo que no podemos darte detalles explícitos de este método. ¿Eso no ha sido suficiente para recuperar tu grabación de voz? Pues lo sentimos mucho, pero te recomendamos nuevamente que intentes con lo que es Uldata, ya que para hacerlo vas a estar 100% de las veces seguro de que puedas recuperar los datos borrados y realmente es la respuesta definitiva cuando te preguntas cómo puedo recuperar grabaciones borradas del celular. ¿Ha quedado claro, verdad? La mejor opción a la hora de saber cómo realizar este procedimiento es que utilices un software profesional y especializado en recuperación de datos y bueno, en esta ocasión Uldata viene a ser la mejor alternativa. Ese que te hemos comentado antes, te hemos explicado cómo funciona, pero de todas formas pues también tenemos algunos métodos para que puedas intentar en caso tal de que no dispongas de PC o no quieras utilizar un software. Puedes revisar la papelera de reciclaje o lo que vienen a ser las copias de seguridad, aunque son métodos no tan efectivos. Cabe resaltar que si el video te ha sido de interés, te leemos en los comentarios para que nos hagas saber cuál fue tu opinión. Por supuesto que te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y compartas el video con tus amigos. Esto ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!